Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna es el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor.